Un poco al desarrollo de la programación navideña, después de la comisión extraordinaria de la semana pasada, la oposición sigue reclamando el expediente y detalles en cuanto a la contratación. La pregunta puede ser por facturas o la contratación de la persona que se encargó de esta programación si hay atisbo o si hay posibilidad de una fragmentación de contrato con una misma persona o va a ser el contrato de facturas convalidadas o de contratos menores para un fin general común. Le aseguro que la contratación de Paso de Navidad y de todos sus elementos está hecha perfectamente. Por tanto, no tengo más que decir. Y es el efecto si la contratación la ha llevado a cabo la empresa Manjuan de Turismo. ¿Es adecuado que sea el ayuntamiento el que exonere del pago por ocupación de vía pública? Desde luego, desde la intervención, desde la Secretaría no nos han puesto ninguna pegada. Eso además fue lo mismo que se hizo el año pasado. ¿Estarían dispuestos a ofrecer toda la información respecto a los grupos de la oposición? Porque ellos están, parece ser, reclamándosela a ustedes sin respuesta. Creo que lo que está haciendo la oposición es confundir. Se les ha dado toda la información que requería. Otra cosa es que no les convenza. Yo quería preguntar también. Bueno,